Cuadrillas de trabajadores dan los últimos toques al Parque Bolívar de Otavalo para cumplir con el plazo de entrega. Inicialmente la obra debió estar terminada el pasado 15 de enero, sin embargo la llegada del invierno retrasó varios trabajos. Cuando se estuvo interviniendo las vías, las calzadas de la calle García Moreno, Sucre, Juan Montalvo y Bolívar, nos cayó unas lluvias muy fuertes. La lluvia no fue el único motivo de la prórroga. Las iluminaciones estuvieron previstas a realizarlas con leds, pero viendo la estética de cómo quedan con este tipo de iluminación, tomamos la decisión de cambiarle a otro tipo de iluminación que es con reflectores. Incluso se amplió el contrato para intervenir la fachada del Palacio Municipal, que también quedará iluminada. En los actuales momentos se encuentran los andamios en donde se está interviniendo toda la fachada del Palacio Municipal. El contrato original alcanza los 712 mil dólares. A esto tendrán que sumarse las obras adicionales, aunque el monto aún no se lo determina. Eso estamos realizando recién los estudios para realizar el respectivo contrato complementario. Si el contratista no entrega la obra el próximo domingo, tendrá que someterse a las multas correspondientes. Del uno por mil del monto total del contrato, por cada día de retraso. La obligatoriedad de concluir los trabajos no incluye en la fachada municipal. Con cámaras de Edimafla, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.